Buenos días a todos. Hemos convocado la rueda de prensa de hoy para realizar las presentaciones tanto de Federico Vicoro como de Chimo Miralles. Federico Vicoro es medio centro de carácter defensivo, internacional 14 veces con Guinea Ecuatorial, con la absoluta, y viene cedido del Real Zaragoza por una temporada. Tiene experiencia en segunda B, hace dos años hizo un gran año en el Teruel, por ello se pelearon bastante equipos de segunda B por él, pero al final lo firmó el Zaragoza en segunda división. Debido al nivel de medios centros que tiene el Real Zaragoza, que tuvo el año pasado y que tiene este, al final es un equipo que ha luchado por subir a primera división, le faltaron minutos y consideramos que aquí es un jugador que puede tener esa participación que le hace falta y luego nos da sus características tanto de corte defensivo como esa garra, esa lucha que tiene, ese poderío físico. Y luego tiene además hoy buen manejo con la pierna izquierda, buen desplazamiento largo, creemos que es un perfil de medio centro, que en la categoría es muy importante tenerlo y en el Club Deportivo Numancia nos va a sumar a nivel futbolístico. Y luego Chimo Miralles, a nivel de currículum, formado en categorías inferiores del Villarreal. El año pasado era portero de la agrupación deportiva Alcorcón, en principio partió como tercer portero, pero debido a lesiones, sanciones, tuvo participación en segunda división. Lo hizo bastante bien, compitió a un nivel muy alto en segunda división y los partidos que jugó. Y es un portero que ya el año pasado teníamos en mente, tanto al entrenador de porteros que lo visionó de una forma más específica como nosotros, cuando lo vimos nos gustó bastante. Entonces, cuando nos enteramos que era un jugador que estaba libre en el mercado, fuimos a por él como apuesta decidida, ya que hoy consideramos que un jugador que ha dado ese nivel en segunda división, en segunda B también va a dar un nivel muy alto e incluso superior. Además, es un portero joven, va a firmar por dos temporadas y en ese sentido conseguimos que es una buena apuesta para el club. Es un portero que además las referencias personales es un gran profesional y al final ese perfil, tanto de cómo es en lo futbolístico, cómo es en lo personal, es lo que estamos buscando en el Club Deportivo Numancia para este año. Bueno, ya cualquier pregunta que queráis realizar están a vuestra disposición. Gracias. Sí, al final, bueno, todos hemos pasado por diferentes etapas en el fútbol, todos los profesionales. Y bueno, sí que es verdad que en segunda B todavía no he competido, pero las dos temporadas en Alcorcón me sirvieron para crecer mucho a nivel profesional, competir con porteros de mucho nivel y después pues tuve la suerte de tener participación y de crecer también a nivel profesional. Entonces, en ese sentido, con muchas ganas, la falta de experiencia que pueda tener en la categoría, pues suplirla con mucho trabajo, mucha ilusión y bueno, convencido de que también para mí es un paso y un reto muy importante y pues para contestar un poco las palabras de Fernando, en el momento que yo también supe del interés del Numancia, pues muy ilusionado y también tuve las cosas muy claras para poder llegar aquí. Eso es. Sí, la verdad que, bueno, en la cantera de Villarreal estuve mucho tiempo, estuve 12 años y tuve la oportunidad de irme a Estados Unidos a estudiar con una beca a nivel competitivo ahí en el sistema universitario, que tiene un nivel muy alto y que, bueno, también sirve como categoría preparatoria para las categorías profesionales. Y esa experiencia también me sirvió para crecer mucho porque al final vas a un país extranjero, con una lengua diferente, sales un poco de tu zona de confort y bueno, en ese sentido, pues también muy agradecido a la gente que está a mi alrededor, que hizo posible mi vuelta aquí al fútbol español, que siempre ha sido pues un sueño. Y ya con los estudios terminados, pues súper ilusionado y comprometido con el fútbol aquí y ojalá que en Numancia pueda ser mucho tiempo. Es una categoría, no va para ti en cuanto te gustas, pero es una categoría nueva para todos, cuando vamos a ir con J.A. y con los presentados ayer. Una competición totalmente diferente a todo lo que podamos estar habituados, aunque sea de oídas. Fútbol al final es el presente, ¿no? Y tanto para bien como para más se generan situaciones, es una competición. Más allá de la categoría, el Numancia sigue siendo el Numancia en primera división o en segunda B y los jugadores que venimos a este proyecto, en esta categoría, pues tenemos que venir con sabiendas de la institución que vamos a representar, con el compromiso y la responsabilidad que hay que venir aquí y bueno, estamos en esta categoría ahora, día a día, partido a partido y a intentar representar al Numancia en competición al máximo nivel posible, sea donde sea. ¿Y la ambición del principio porque se existe? ¿Te das una ocasión de hacer eso? Sobre todo este año, ¿no? Con el nuevo modelo de la competición, pues esa seriedad y ese profesionalismo tiene que estar desde el día uno. Al final, oye, el fútbol después el campo manda, pero la predisposición de la plantilla y del equipo pues tiene que ser máxima desde el primer día, como bien dices, para entrar con posibilidades y ser conscientes de que estamos en un club que tiene que aspirar a lo máximo este año. Va a ser un grupo muy nuevo, también una categoría muy diferente, no sé cómo afrontáis eso. Bueno, pues con incertidumbre también un poco, ¿no? No vamos a mentir, al final es una plantilla nueva, pero la institución por sí misma lo dice todo y en ese sentido el profesional pues siempre viene preparado, mentalizado para el reto. Hay que intentar trabajar pues con el míster de forma intensa esta pretemporada que tengamos para conocernos todos, pero después hay que competir, salir a jugar y dar el máximo, ¿no? Y en ese sentido pues a pesar de ser una plantilla nueva pues irá por todas. Muchísimas gracias. Sí, cómodo, cada uno se siente cómodo en su posición. ¿Qué puede aportar un ministerio nacional como tú, cada uno de estos momentos, Fernando? ¿Qué puede aportar a Numa? Pues lo único que puedo aportar es la ayuda, un granito de mi participación para ayudar a Numa a conseguir el objetivo que tiene este año. ¿El momento o una experiencia, no? ¿Una nueva, constante? Sí, tengo ya un poco de experiencia en la categoría y porque ya llevo muchos partidos en segunda vez antes de subir a la segunda edición y estoy seguro que no voy a encontrar nada nuevo en esa categoría. ¿Necesitas atención por Numa? ¿Tampoco por tener más minutos? Sí, he elegido Numa porque creo que aquí voy a tener mucho más el tiempo de juego y también creo que este año va a ser el club que va a tener mucha exigencia porque tiene que volver a la categoría donde estaba. Bueno, aquí en Alcorcón coincidí con Unai, con Carlos Belvís que han estado aquí y bueno, los mensajes que han sido todos muy positivos, que he tomado una lección muy buena, más allá de las referencias personales pues también a nivel de portería te fijas en profesionales que han pasado por aquí, que tienen una trayectoria ahora muy importante y en ese sentido pues bueno, cuando eres profesional pues conoces obviamente en Numancia, es un histórico del fútbol aquí en España y en ese sentido pues también una ciudad que antes ya había venido, también he visto algún partido aquí en Los Pajaritos antes de venir y ilusionado porque pues también ese perfil de club de humildad, de trabajo, de valores, de constancia pues también es motivante para un futbolista joven que quiera crecer y que quiera aportar. Sí, yo he tenido suerte de ver a Numancia, la temporada pasada en los partidos contra Zaragoza y también el año pasado jugaba un compañero mío desde Lorca, Noguera, con él intentaba hablar y todo y me ha dado muchas ganas de venir. Sí, en principio estamos pendientes de llegar a un acuerdo final, tenemos propuestas muy avanzadas y que van a llegar a buen puerto, pero bueno, quedan últimos flecos y sí, para este fin de semana en principio, a no ser que suceda algo extraño, se anunciarán más incorporaciones. El chico acababa contrato este año y en principio no valoramos su incorporación. La pretemporada de jugadores de Numancia B la va a realizar Toni Barea, portero, también la va a realizar Marcos Gil, que viene del juvenil, medio centro de Almazán, Raúl Hernández y David Sanz también la van a realizar, jugadores de Soria que llevan más de 10 años en el club, y también la van a realizar la pretemporada Óscar de Frutos, Diego Cámara y Alí Rayel. No sé si me olvido alguno, pero creo que es lo que tenemos, lo que ya está hablado con ellos y, por ejemplo, también Daniel C.I. no se valoraríamos hacer pretemporada, pero tiene una hernia umbilical de la cual se está recuperando, entonces cuando se recupere podrá incorporarse, pero bueno, eso es un tema médico. El tema de Numancia B, pese al descenso de categoría, hay muchos jugadores del año anterior que continúan, hay un proyecto que es fuerte también, además de gente que estuvo el año pasado, hizo un muy buen año y van a continuar, y lo que dijimos, al final la idea del primer equipo, la que tenemos es hacer una plantilla corta, 18 o 19 jugadores primer equipo, y luego tener jugadores del filial en el día a día entrenando y que tengan posibilidades de que estén preparados en cualquier momento para competir. Al final, estar en segunda B, pues comparar con segunda división es peor, pero también para ese salto al primer equipo, al final el jugador del filial lo tiene más cercano ese salto, porque al final el salto cualitativo, como todos sabemos, pues es menor. Y aparte de que vienen, estamos hablando de jugadores que van a hacer la pretemporada con el primer equipo, han hecho dos play-offs, ya sean con el Numancia B o con equipos anteriormente que han hecho play-offs de tercera a segunda B, va a haber tres jugadores, tres jugadores y no son cuatro por la ausencia de cerinos, que fueron hace un año y medio campeones de división de honor juvenil, entonces en ese sentido es lo que tenemos pensado. Luego, jugadores de la cantera, el mensaje que tienen en la rueda de prensa de presentación di un mensaje claro, que un ejemplo claro es Moja, jugador que viene a hacer la pretemporada y al final se gana un sitio. También el mensaje para los jugadores jóvenes es que si llegan a la pretemporada y llegar ya es un éxito para ellos con el primer equipo y lo único que tienen que hacer es trabajar muy serios, tanto cuando estén con el primer equipo como cuando bajen con el filial, porque al final queremos que jugadores del filial participen con el primer equipo, tanto en el día a día como en competición, si el entrenador lo considera oportuno, pero jugador que esté entre filial y primer equipo y baje al filial y su actitud no sea la adecuada, pues será descartado lógicamente del primer equipo. ¿Por qué? Porque esto muchas veces ha pasado aquí, ya pasa entre los clubes y al final nosotros lo que queremos ser desde el filial, desde la base y el primer equipo gente que la actitud prime por encima de todo. Luego el valor futbolístico, el nivel futbolístico es muy importante, pero la actitud en jugadores jóvenes es fundamental y en este club más todavía. ¿La portería estaría cerrada con Jara y Toni? Sí, en principio son los dos porteros que están firmados y salvo novedad sí que es la portería con la que contamos. Luego además tenemos a Toni Barea también como portero de tercera división, que también, además creo que no lo menciona, también fue el portero del juvenil campeón que quedó campeón hace año y medio, además haciendo un papel destacado y en ese sentido la portería la tenemos bien cubierta, en principio. Vale, vamos al fotito. Salimos dos minutos al campo, cambiamos en un minuto, ahora sale, ¿vale? Muchas gracias, Fernando. Muchas gracias, chicos. Gracias.